Y se vino el tema del amor, se vino el tema del sentimiento El que ustedes dedican a esa persona amada Sobrenatural, dice así Más allá, más allá quizás del tiempo Más allá de lo imposible Siempre estará tu amor Ay, 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 ay Siempre estará tu amor Ay, 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 ay Qué fuerza extraña me domina Que me obligan a seguir Siempre tus pasos Qué fuerza extraña no entiende Que me incite, que me obligan A buscarte Se acabará esta vida Serán mis ilusiones Pero este amor como irá Es algo sobrenatural Es algo sobrenatural Más fuerte que este amor No habrá jamás Quién puede superarlo Ni siquiera igualarlo No lo hay Más fuerte que este amor No habrá jamás Quién puede superarlo Ni siquiera igualarlo No lo hay No habrá nunca Pero nunca en la vida Me lo dice Everton Vargas Sí, aquí se canta Como las nubes al cielo Como el sol a la mañana Formas parte de mí Formas parte de mí Ay, 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 ay Formas parte de mí Ay, 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 ay Sé que ni el paso de los años Ni la fuerza de los vientos Podrán apagar La llama que llevo por dentro Que alimentas con ternura Y con tanto amor Se acabará esta vida Serán mis ilusiones Pero este amor No morirá Es algo sobrenatural Es algo sobrenatural Más fuerte que este amor No habrá jamás Quién puede superarlo Ni siquiera igualarlo No lo hay Más fuerte que este amor No habrá jamás Quién puede superarlo Ni siquiera igualarlo No lo hay Todo en la vida tiene Todo en la vida tiene Explicación No entiendo cómo llegaste Eso es Dios Quién te ha mandado Para mí Más fuerte que este amor No habrá jamás Quién puede superarlo Ni siquiera igualarlo No lo hay Más fuerte que este amor No habrá jamás Quién puede superarlo Ni siquiera igualarlo Ni siquiera igualarlo No lo hay Más fuerte que este amor No habrá jamás Quién puede superarlo Ni siquiera igualarlo No lo hay No lo hay No lo hay No lo hay Gracias